buenos días queridos suscriptores el día de hoy veremos lo que es stp o protocolo de árbol de expansión cuando una trama de únicas desconocida la recibe un switch y él no tiene la dirección mac de destino en su tabla de direcciones mac debe reenviar esa trama a todos los puertos excepto por el puerto el cual lo recibió tener rutas físicas alternativas para que los datos atraviesen la red hace posible que los usuarios accedan a los recursos de la red a pesar de la interrupción o la caída de una ruta sin embargo las rutas redundantes en una red ethernet conmutada pueden causar bucles de capa 2 tanto físicos como lógicos un bucle de capa 2 puede provocar inestabilidad en la tabla de direcciones mac saturación de enlaces y alta utilización de cpu lo que hace que la red se vuelva inutilizable la capa 2 de ethernet no incluye un mecanismo para reconocer y eliminar tramas en bucles sin fin no es como ipv4 o ipv6 que es la que se manejan en la capa 3 que incluyen un mecanismo que limita la cantidad de veces que un dispositivo de capa 3 puede retransmitir un paquete eso lo hace mediante un tiempo de vida un ttl si lo quisiéramos ver de una forma gráfica la computadora a la computadora pc 4 perdón va a enviar un paquete hacia un destino que no está dentro de la red que es lo que hace el switch número uno el switch número uno vamos a tomar el ejemplo envía el paquete hacia el switch 3 y hacia el switch 2 porque lo envía por todos los puertos excepto por el cual lo recibió el switch número 3 recibe el paquete no no hay coincidencia en su tabla mac lo que hace es reenviarlo por todos los puertos que tiene excepto por el cual lo recibió el switch número 2 hace exactamente lo mismo envía el paquete por todos los puertos excepto por el cual lo recibió y aquí es donde ya se empieza a formar un bucle voy a cambiar el color del del puntero el switch número 3 vuelve a recibir el paquete y lo reenvía a todos los puertos excepto por el cual lo recibió el switch número 2 hace lo mismo recibe el paquete del puerto 3 lo envía por todos los puertos excepto por el cual lo recibió el switch número 1 recibe paquetes del puerto 3 y recibe paquetes del puerto del switch 3 perdón y recibe paquetes del switch número 2 del switch número 3 y del switch número 2 y vuelve a hacer lo mismo lo reenvía por todos los puertos excepto por el cual lo recibió y así es como se crea un bucle para evitar estos bucles de red a nivel de capa 2 cisco creó lo que es el protocolo de protocolo de árbol de expansión el spanning tree protocol realmente no sé si ellos lo crearon pero es el mecanismo que ellos utilizan spanning tree protocol el stp es un protocolo de red de prevención de bucles que permite la redundancia mientras crea una topología de capa 2 sin bucles stp bloquea lógicamente los bucles físicos en una red de capa 2 lo que evita que las tramas circulen por la red para siempre poniéndolo de forma sencilla vamos a borrar todo esto poniéndolo de una forma sencilla que podamos comprender lo que hace es de que yo tengo para poder llegar a pc 1 pc 2 y pc 3 yo tengo dos rutas tengo esta ruta por la vamos a poner lugar ruta número 1 y esta ruta que sería la número 2 la ruta más cercana para poder llegar a estos dispositivos es mediante s1 y s2 para evitar un bucle de red lo que hace es bloquear una ruta eso es lo que hace el protocolo de expansión bloquea una ruta o bloquea los puertos si esta ruta llegara a caer él hace un cálculo y vuelve a habilitar esta ruta para que los paquetes se enruten mediante la ruta número 1 si este enlace físico llegara a caer bueno enlace físico tanto como lógico stp compensa una falla en la red como ya lo dijimos recalculando y abriendo puertos previamente bloqueados aquí tenemos el ejemplo agarra si la ruta número 1 o la troncal número 1 llegara a caer él viene y abre esta ruta mediante unos sencillos cálculos que lo vamos a ver en la diapositiva siguiente stp crea una topología sin bucles en un proceso de cuatro pasos el paso número 1 que hace stp es seleccionar un puerto un switch raíz el switch raíz es el que tiene la prioridad más baja o el id más bajo y la mejor ruta hacia el destino aquí tengo y vamos a tomar únicamente estos tres switches para poder seleccionar siempre tiene que haber un switch raíz el switch raíz va a tener todos sus puertos automáticamente en modo designado los puertos pasan a estar designados todos los puertos puertos posteriormente los switches que no son switch raíz pero que están conectados al switch raíz pero que están conectados al switch raíz los puertos que están conectados directamente pasan a llamarte a llamarse puertos raíz y este es el segundo paso los puertos designados bueno luego en el tercer paso configura los puertos designados en los switches que no son el switch raíz en este caso serían los blancos y luego hay un cuarto paso donde coloca ya los puertos que van a estar bloqueados o los va a considerar como rutas alternas recapitulando el primer paso es seleccionar un switch raíz el switch raíz va a tener todos sus puertos los puertos habilitados luego va a seleccionar los los switches que no van a hacer el switch raíz y de igual manera va a habilitar todos sus puertos luego vienen el resto de los switches con puertos raíces que van a que van a ir conectados a los puertos designados y ya se bloquean rutas alternativas para evitar un bucle como se selecciona el switch raíz lo vamos a ver en la siguiente diapositiva para por defecto todos los switches al encenderse traen una prioridad de 32.768 esta prioridad puede ser modificada acá va de 0 a 61.440 y nosotros la podemos modificar en bloques de 4.096 si hay tres switches vamos a colocar aquí hay tres switches y los tenemos conectados entre sí los tres switches van a tener la misma prioridad para seleccionar el switch raíz como los tres tienen la misma prioridad el desempate va a ir por el system id extension que esto que es lo que quiere decir va a tomar las vlan que están participando en el protocolo STP y va a realizar un cálculo entonces al bridge priority le va a sumar lo que es las vlan que están participando en el STP si el paso número 2 fuera exactamente el mismo o sea si tuvieran la misma prioridad de vlan de system id extension se hace un desempate por la MAC address la MAC address más baja es la que va a tener la que va a ser el switch raíz vamos a ver aquí un ejemplo tenemos tres switches tenemos la PC4 tenemos que tenemos el switch número 1 switch número 2 y switch número 3 lo primero que hace fue seleccionar lo que es el switch raíz ya seleccionando el switch raíz él tiene que venir y bloquear una ruta ya sea la troncal 1 o la troncal 2 y para eso utiliza un cálculo indica de que estas computadoras y esta computadora para poder llegar de PC4 a PC3 a PC2 o a PC1 hay una ruta que es mucho más rápida de S2 a S1 hay un salto y de S2 a S1 pero pasando por S3 hay dos saltos y cada uno de estas rutas representa un costo lo cual tenemos aquí en esta tabla si nuestra red fuera de 100 megabytes por segundo cada uno de estos de estos enlaces de estas conexiones tendría un costo de 19 el PC3 para poder llegar a PC4 atravesaría esta ruta que tiene un costo de 19 o en Rapid Spanning Tree de 200 mil lo vamos a dejar como 19 en cambio para poder llegar de PC3 a PC4 por la ruta troncal número 2 estaría sumando lo que es una prioridad o un costo de 38 por lo cual esta ruta no es viable por tener más saltos no siempre la ruta con más saltos es la peor ruta porque puede que la ruta que tenga más saltos tenga mayor velocidad en su conexión puede que yo aquí tenga dos saltos pero que pasa si mi conexión por la troncal 2 es de 10 gigas va a seleccionar la ruta que es más rápida aunque tenga más saltos aquí es donde se suma el costo de las rutas ok entonces ya tenemos el Road Bridge estos puertos van a pasar a puertos designados estos van a pasar a puertos raíz este pasa a puerto designado y este pasa a estado bloqueado o alternativo espero que se haya comprendido este tema porque si es un poco complejo la prioridad del puerto aquí es otro tema muy interesante aquí ya está cambiada lo que es la prioridad del Bridge ID este tiene el ID por defecto que es 32769 y este tiene la 24577 este se va a convertir en el Bridge ID por la prioridad del puerto por la prioridad del ID que nosotros le colocamos y este 3333 hace referencia simbólica a la MAC address si fuera si tuvieran la misma prioridad de ID se desempata con la MAC como es que teniendo dos rutas hacia el mismo destino él decide que puerto bloquear así como vimos en la presentación anterior las rutas tienen un costo pero los puertos por defecto también tienen un costo los puertos por defecto tienen la prioridad de 128 esta prioridad también se la podemos cambiar también es editable por defecto tienen 128 entonces el puerto número 6 tiene 128 el puerto número 5 tiene 128 y lo que hace es de que el puerto número 6 la prioridad que tiene es de 128 punto 6 y el puerto 5 tiene la prioridad de 128 punto 5 en este caso el FAS ETHERNET tiene 128 punto 1 y el FAS ETHERNET 02 tiene 128 punto 2 el criterio que toma para bloquear el puerto es el la prioridad del puerto vecino en este caso aquí tenemos nuestro road bridge y la prioridad que toma es la del puerto vecino y la prioridad más baja la tiene el FAS ETHERNET 05 aunque la prioridad más baja la tenga el FAS ETHERNET 01 tenga una prioridad más baja que FAS ETHERNET 02 pero la prioridad la toma de los puertos vecinos entonces toma el 128.5 por lo cual es el puerto que bloquea a nivel de spanning tree los puertos pasan por varios estados para los que trabajan en redes o han configurado redes cuando hay un apagón de luz o reinicia en el switch se han dado cuenta que los puertos pasan por varios estados no es cuando el switch ya arrancó o cuando recalculan el STP sin necesidad de bajar todo el switch tarda alrededor de 50 segundos los puertos en estar operativos independientemente del arrancado del equipo el estado de los puertos pasa a estar funcional o en forwarding a partir de los 50 segundos y eso por qué? porque hace todo un cálculo el puerto de estar apagado pasa a estado bloqueado en ese tiempo se van 2 segundos de bloqueado a escuchando pasan otros 20 segundos de escuchando a aprendiendo pasan otros 15 segundos y de aprendiendo a estar el puerto totalmente operativo pasan otros 15 segundos haciendo en total un aproximado de 50 segundos que se tarda el puerto en estar operativo esto nos puede causar un tipo de problemas si nosotros en los equipos de los puertos que están configurados como modo acceso ya que en modo acceso y si tenemos clientes que se conectan por DHCP en ese tiempo en esos 50 segundos puede que el DHCP venza el tiempo que él utiliza para hacer el intercambio de información y detecte de que no le puede llegar al servidor de DHCP para eso se utiliza una técnica o se configuran los puertos con una configuración que se llama porfas que lo que hace es evitar que el puerto pase por listening y learning que eso lo vamos a ver posteriormente el STP en el tiempo ha evolucionado ahora tenemos tenemos el Rapid Spanning Tree Protocol que lo que hace es una convergencia más rápida de la red tenemos PerVLAN Spanning Tree que lo que hace es que en una instancia de STP podemos tener una instancia de STP por VLAN cada VLAN puede tener una prioridad un ID diferente incluso un switch raíz diferente y esta es por así decirles la evolución de Spanning Tree así como Spanning Tree es un protocolo de Cisco hay protocolos abiertos creo que STP no es de Cisco pero ellos lo modificaron a PerVLAN Spanning Tree y aquí están las diferencias entre los diferentes protocolos de Spanning Tree esto ya se ve únicamente en CCNP la diferencia entre STP y Rapid Spanning Tree en Spanning Tree y Rapid Spanning Tree como ya vimos en la presentación anterior los puertos tienen diferentes estados deshabilitado, bloqueado, escuchando, aprendiendo aprendiendo y reenviando en Rapid Spanning Tree estos tres estados de los puertos convergen en un mismo estado el estado de aprendiendo sigue igual y el estado de reenvío el rol de los puertos ya vimos que en STP estaba el puerto raíz y el puerto designado y el puerto bloqueado en Rapid Spanning Tree que es lo que trae los switches Cisco por defecto tenemos el puerto raíz el puerto designado tenemos el puerto de backup y el puerto alternativo estados y roles de los puertos de Rapid Spanning Tree el puerto alternativo tiene una ruta alternativa al puente raíz ahora se le llama puerto alternativo ya no se le llama puerto bloqueado ahora es un puerto alternativo hacia el puente raíz y el puerto de respaldo es un medio compartido con un concentrador o un HOO esto es un HOO esto es un HOO un puerto de respaldo es menos común porque los condensadores ahora se consideran dispositivos heredados ya no he visto en producción alguien que use un HOO y esto era lo que les decía lo que es el famoso PORFAS si yo voy a conectar dispositivos cliente a los switches y quiero que la convergencia o el puerto pase a estar en estado forwarding sin tener que pasar por todos estos estados y perder casi 30 segundos de 30 a 45 segundos yo puedo hacer que el puerto pase automáticamente del estado bloqueado al estado forwarding y pero aquí hay que habilitar el PORFAS únicamente se activa en puertos en modo acceso nunca se debe activar en un puerto de enlace troncal ni tampoco se debe de activar en dispositivos que vayan conectados a otros switches un switch que vaya conectado a otro switch porque de lo contrario al ya no tener estos estados se saltaría la parte de spanning tree y que es lo que haríamos crearíamos un loop en nuestra red esta técnica de PORFAS utiliza algo que se llama BPU de WART que es lo que hace el BPU de WART como ya vimos los switches intercambian BPDU si en este puerto que está conectado a un cliente y está habilitado con PORFAS él detecta una BPDU el estado el estado el puerto del conmutador pasa a un estado de error pasa a estar deshabilitado esto protege contra posibles bucles al cerrar eficazmente el puerto y el administrador debe volver a activar el puerto manualmente el puerto queda automáticamente como deshabilitado por error y estas mejores prácticas de STP esto se mira más que todo en CCNP pero creo que lo vamos a ver en la parte de de seguridad seguridad de la red y también hay un capítulo dedicado a lo que es PORFAS ahora vamos a ver un ejemplo de STP vamos a abrir el Packet Tracer vamos a colocar tres switches y los vamos a interconectar perdón por el ruido de fondo es el ventilador de mi computadora vamos a esperar que la red converja y de lo que la red converge en los próximos videos vamos a ver lo que es Ether Channel y vamos a ver también lo que es DHCP como activar DHCP en los equipos Cisco que eso lo dejaremos para los próximos videos ya la red convergió nos podemos dar cuenta que ya bloqueo un puerto para que el protocolo de STP ya bloqueo un puerto para evitar lo que son los bucles vamos a revisar como verificamos lo que es el STP como les comento Cisco en su versión 7 ya no tiene una práctica de STP más que todo da pura teoría aquí ponemos aquí ponemos SHOW SPANNING TREE vamos a irnos al switch número 2 1 y vamos a hacer lo mismo enable SHOW SPANNING TREE y yo aquí a simple vista puedo ver de que el switch raíz es el switch 0 porque es el que tiene todos los puertos activos y el switch ya que no puede haber un puerto bloqueado entre un switch que no es raíz y el switch raíz vamos a abrir también el número 3 vamos a abrir también el número 3 y aquí podemos darnos cuenta dice que el switch raíz tiene una prioridad de 32,769 32,769 y que el switch raíz tiene la MAC address que termina con A0, A2 y la podemos encontrar en todos los switches y dice que el switch número 1 tiene la MAC address A0, A2 lo que me indica que el switch 0 es el switch raíz y aquí me indica la MAC address de los otros switches muchas veces cuando todos los equipos tienen la misma prioridad por así decirles así como lo hicimos ahorita el switch que se conecta o que enciende primero es el que toma la prioridad número 1 como el switch 0 fue el primero que colocamos y prendimos ese fue el que quedó de lo contrario si uno de estos equipos tuviera la prioridad más baja uno de estos switches se hubiera convertido en el switch raíz y aquí nos dice de que el como tenemos lo tenemos conectado por medio del fase ethernet el costo de esta ruta es 19 y aquí era donde le decía la prioridad de los puertos el fase ethernet es 128.1 y 128.2 y en los switches que no son raíz nos dice que el costo para llegar al switch raíz es de 19 y su ruta su mejor ruta es por la fase ethernet 0.1 y aquí nos dice que son mejores routers por la fase ethernet 0.2 y aquí podemos ver también como están configurados los puertos el fase ethernet 0.1 son puertos designados el fase ethernet 0.1 que va este es el que está conectado al switch raíz se convirtió en un puerto raíz y el fase ethernet 0.2 que es el que va directamente al switch número 2 se convirtió en puerto designado y el puerto 2 que es este que regresa al switch 1 se convirtió en puerto raíz y el fase ethernet 0.1 que es el que va al puerto el fase ethernet 0.1 que sería este que va al switch que no es raíz dice que está bloqueado ya que su mejor ruta esa es por el fase ethernet 0.2 hacia el switch raíz este video se hizo un poco largo pero el tema de Spanning Tree es un si es un poco un poco extenso así que muchas gracias por el video y saludos